La carrera para liderar el Reino Unido ya está en marcha, aunque para algunos ya ha terminado. Sunak 88, Tru 50, Tugenda 37, Zahawi 25. Por lo tanto, según las reglas que acordamos para esta votación, dos candidatos serán eliminados, Jeremy Hunt y Eddie Zahawi. Los intentos del exsecretario de Salud Jeremy Hunt, así como de Eddie Zahawi para convertirse en el nuevo primer ministro del país terminaron pronto, mientras que Richie Sunak y Penny Mordaunt van a la delantera. Liz Truss, Kevin Bandenok, Tom Tugendhat y Stella Braverman completan la lista de los seis candidatos restantes, ya que el jueves se celebrará una segunda ronda de votaciones. En los próximos días, los que tengan menos votos serán descartados antes del gran enfrentamiento, en el que los 160.000 miembros del Partido Conservador decidirán quién de los últimos candidatos quieren que dirija el país. Cualquiera de ellos limpiaría el suelo con el capitán Crash Rooney Snudfets. Señor presidente, y después de unas semanas, eso es exactamente lo que harán. Se unirán en torno al ganador y harán precisamente eso. Me iré, señor presidente. Me iré pronto con la cabeza en alto. Estas son las palabras de Boris Johnson dirigidas al líder de la oposición, mientras pasa sus últimas semanas en el cargo antes de su salida prevista para el mes de septiembre. Keir Starmer, el líder laborista, respondió diciendo que Johnson era totalmente iluso y que echaría de menos sus tonterías semanales durante el turno de preguntas al primer ministro.